Paso indumentaria, la forma en que habla, cómo se conduce Se le plancha, ¡eh! ¡Se le lleva con él! ¿Vieron esto? De Breaker, se le lleva con él usando su fuerza directamente en la parte media, el abdomen ¡Dios mío! ¡Cómo lo manipula! Esto sí que es realmente una noche de horror para el campeón Es como Yoyo, lo sube y lo baja, lo sube y lo baja Busca el impulso y le pone el cuerpo, campeona, ha caído Le vuelve a hacer la misma movida Breaker falla el lazo del campeón ¡Oh! Nadie en casa, se lanzó como pileta Sin agua, no más ¡Wow! Menos mal que lo usó, en este momento tiene que respirar Claro, no tiene mucho tiempo para hacerlo Hay que seguir atacando al retador, que quiere quitarle su campeonato ¡A su Goldie! Rodilla al Maruto, que lo hace girar La experiencia nuevamente toma control, vean Con esas piernas No sé si son suficientes, con todo y la fuerza de este hombre Para terminar con el retador ¡Ja! Cameron Grimes entra la próxima semana Al salón de juego de Duke Hudson Vamos a ver si la suerte en el juego le mejoran Porque con la chica, no levanta ni a Brujilda ¡Uh! ¡Panque! ¡Clazo para el retador! Menos mal que hay bastante el pecho de Breaker ¡Uh! ¡Lazo también hay arriba! ¡El lazo tea! El campeón busca el impulso y viene con todo Y se escabulle Vean nuevamente como pasa arriba y las piernas ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Qué asustó contra la lona! Breaker finalmente toma control ¡Se va! ¡Al enganche! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! ¡Wow! ¡Qué lucha por el campeonato de esta marca! ¿Quién será? O habrá, o habrá mejor dicho Un vigésimo quinto campeón de NXT de esta noche Todo se trata del campeonato de NXT en el ring El campeón toma su champa El retador ¡Rom Breaker! ¡Ey! ¡Cuidado ahí! ¡Tinky Ginny Winky! ¡Oh! ¡Nuevamente! Está molestísimo porque el retador le ha salido hueso duro de roer Es la noche más espeluznante del año ¡Halloween Haddock! ¡En NXT 2.0! ¡Oh! ¡Qué rodilla de esquina a esquina! ¡Le aflojó los dientes! ¡La mandíbula sufre! Y se aplaude el campeón con palmaditas a la espalda ¡Control absoluto! Acordándome durante los comerciales de la lucha callejera tipo Chicago En Chicago 2 Que estuvo contra... ¡Ey! ¡Uno! ¡Y dos! Contra su ex... Buen amigo Gargano Quien ahora es Pana de Loomis ¿Vieron cómo cambia el mundo? Pero bueno Todo sea por la hija Andy Hardwick que también lució muy bien Junto a su panita pinota En la primera lucha de esta noche Con escaleras Vino el infierno El campeón Tomaso Champa Nuevamente en control absoluto de la situación Tratando de abrazar como oso Por la parte trasera al retador Quien se abre camino dándole la vuelta al asunto Y... ¡Bah! Lo vi venir Ven, 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 ven ¡Oh! Campanas de la iglesia para romper tímpanos Buscaba quizá la rodilla No la encontró sino un codazo Del retador ¡Oh! Breaker Se lo quita de encima con patada Breaker buscando impulso desde las cuerdas Y... ¡Oh! Le pone el cuerpo encima Y lo impacta nuevamente Tratando de lucirse ¡Oh! Solamente tener la oportunidad Vieron el suplex de estómago contra estómago La posibilidad de retar al campeón de esta marca Para este muchacho Tiene que ser el gran momento Ahora Si no gana el título Tendrán ni las oportunidades Pero si lo gana Saben lo que va a pasar ¿Verdad? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Qué gran error! ¡Uno! ¡Y dos! ¡No sé lo que iba a hacer! Bueno Quizás lo de novato Pues no sea tan Por decirlo de alguna manera Irrespetuoso Puesto que está llegando Y quizás se le comienzan a ver las costuras Aunque repito Él no está aquí Por primera vez en un ring Él sabe lo que está haciendo Por eso están atrevidos Y le fue directamente A Tomaso cuando dijo ¡Qué entierro! Tiene las toronas De darle el paso al frente Para retarme por mi título ¡Y! ¡Él pone el cuerpo! ¡Fuerza bruta! Piensa muy rápido este muchacho Cuando habla se le escucha de esa manera Lo que significa que a veces Cuando actúa Tiene que hacerlo de la misma manera Y a veces actuar tan No sé Intrepetuosamente Te hace cometer pequeños errores Y si está bajo ¡Uey! Un terreno Tan difícil Con un veterano Como Champa ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! Un poco tardía la cuenta Me parece que la autoridad Se tardó en posicionarse Pero bueno Importa lo que importa ¡Vean! ¡Oh! El dueño del Will's Pill Con tremendo impacto ¡Oh! Quizás será un final de cuento de hadas Bastante oscuro Bastante aterrador Para Breaker Después de esto ¿Qué ir a hacer? ¿Para volver a posicionarse como retador? Bueno No me voy a adelantar El combate continúa Pero cuando veo al campeón En la zona Como lo estoy viendo Sé lo que es capaz de hacer Tomás O'Champa El impresionante El increíble Tomás O'Champa ¡Oh! ¡Qué rodilla alta! Ha caído de rodillas El retador ¡Uno! No, no progresa Es más pesado Se ve Es más fornido Pero, 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 pero ¡Oh no! ¡Dios mío! ¿Vieron la huracarrana en el aire? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con qué agilidad ¡Oh, oh! Cuidado ¡Oh, oh! Las alas de pollo Lo invierte Lo seguidara Lo atropella ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Dios mío! Vean esto, vean esto Y que pueda repostar Después de eso Era como para que le dejara El cerebro mareado Y después de este impacto Peor todavía Pero miren esto Es que tiene mucha fuerza Y obviamente El campeón Al tener el cuerpo Más pequeño Entre comillas Con menos peso Obviamente pues Lo puede controlar Mejor Levantamiento militar Se lo había prometido Y, y Buscaba el contralona ¡Oh no! Le comieron los dulces Tomaso Champa Sabía Para allá no voy Para allá no voy Esa no es la dirección correcta Mamá ¿Qué va? Allá no me llevas Hermosa toma Para cerrar con broche de oro La noche más espeluznante Halloween Havoc El caos de Halloween El caos de noche de bruja Mucha prudencia Mucha prudencia A los que piden caramelos ¿De qué me voy a disfrazar? Déme sugerencias por las redes Publico la foto Digo De la persona que gane Con la sugerencia Díganme algo fácil Como De hombre guapo Eso me costaría poquito Es indumentaria ¡Oh! Treador y campeón En el centro del ring Se dan Se dan Al rostro Se dan El campeón Lo arrincona Lo va arrinconando Va con todo Fugilista de primera Guerrero número uno Y Con la catapulta Se lo quita de encima Y lo remata Poniéndole punto a la oración Esta vez dice que no El campeón ¡Oh! ¡Oh! Eso lo vimos durante los comerciales En la doble pantalla Vieron como Tomás Oshampa Le quitó la protección Afuera el ring ¡Ay, ay, ay! Lo he visto antes ¡Lo he visto antes! ¡Lo he visto antes! ¡Cuidado! ¡Oh! Lo clava Contra el cemento Por eso lo hizo En la noche de las brujas Las reglas Son especiales Ahora tiene que regresarlo Ahora tiene que regresarlo El conteo es adentro Por rendición O conteo de tres ¡Vamos! Ahí lo tiene Lo tiene Lo tiene listo A punto de caramelo ¡Vamos! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Que es en pelota! ¡Qué es! ¡Sí! ¡Qué señores! Tomás Oshampa Se han exigido al máximo ambos ¡Oh! Miren, miren Hacen el enganche ¡Oh! ¡Oh! ¡Burlándose De la movida De Breaker! ¡Se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! Además tiene Hasta el momento De señalárselo A la audiencia ¡Wow! ¿Qué puede pasar En este momento Por la cabeza De Tomás Oshampa? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más tengo que hacerle A este muchacho Para sacarlo de mi camino? Bueno Yo no lo veo tan novato Para ser honesto ¡Oh! ¡Qué rodillazo! Para nada Lo veo novato Sí Es más nuevo aquí Pero eso no significa Que traiga muchísimo Para ofrecer Otra rodilla El campeón En control absoluto Ha asumido su posición ¡Vamos! Señor De este terreno Sí Es la cara De Nexty 2.0 ¡Hace el enganche! ¡Oh! Se terminó La historia Uno Dos Y tres Se terminó La historia De fantasía De Breaker Quien merece Muchas loas No solamente Por tener la audacia De retar a un hombre Como Tomás Oshampa Sino de haberse plantado En el ring Para competir De la manera En que lo hizo Contra Tomás Oshampa Auguro grandes cosas Para él Pero pasando la página El campeón Es el campeón Y Tomás Oshampa Vuelve a demostrar Por qué Es el amo y señor Repito Del ring de NXT 2.0 Que vive el amor Él y su goldi ¡Gracias! ¡Gracias!